La guerra no hace la paz. Necesitamos seguridad sin guerra. Lamentablemente hoy México está sumido en una crisis histórica de violencia e inseguridad provocada por el pasado que encarnan quienes ya gobernaron y quienes hoy gobiernan. Quienes ya gobernaron en 2008, sacaron al ejército a las calles y declararon una guerra contra el narcotráfico que lo único que provocó fue convertir a México en un territorio en donde habita la muerte. En el año 2012, la presidencia de la República cambió de partido. Lo que no cambió fue la estrategia de seguridad. Peor aún, apostaron a profundizar la militarización del país con una ley de seguridad interior, el debilitamiento de las policías y las fiscalías locales. Y sucedió una de las peores tragedias que ha vivido este país. La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa. En 2018, México votó por un cambio. Votó para construir la paz que tanta falta nos hace. Votó para reconciliarnos y para dejar atrás la violencia. Pero quienes llegaron al poder no solo continuaron la militarización de la seguridad, también la de la administración pública. En lugar de poner en el centro a las víctimas, las ha ignorado e incluso revictimizado. La estrategia de este gobierno es la misma que falló en el pasado. La historia se escribe para aprender de ella, no para repetirla. No podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo una y otra vez. Si esto sigue así, corremos el riesgo de que el pasado siga siendo nuestro presente y condene nuestro futuro. En Movimiento Ciudadano reiteramos la postura que ha acompañado nuestra historia. La guerra no hace la paz. Por eso luchamos para echar abajo la ley de seguridad interior y enderezamos la reforma constitucional de la Guardia Nacional para que fuera civil. A seis años de Ayotzinapa, hacemos un llamado de frente a la gente de México para hacer un nuevo trato por la paz y comenzar la evolución mexicana. Una evolución para recuperar la tranquilidad que nos arrebataron, para que las juventudes sean futuro y que la paz se convierta en la consigna de México. Convocamos a hacer un nuevo trato por la paz a partir de ocho puntos esenciales. Primero, escuchar a las víctimas. Ellas y ellos deben de ser el centro de la estrategia. No hacer oídos sordos como lo han hecho hasta ahora, sino dignificar su lucha y honrarla con acciones concretas. Crear mecanismos de justicia transicional. Es necesario que el Estado reconozca que en el pasado hubo omisiones y hasta participación en casos de violación a los derechos humanos. Establecer comisiones de la verdad que cuenten con un acompañamiento de la comunidad internacional para que haya justicia y reparación de los daños. Construir una estrategia de seguridad duradera y viable. Fortalecer las capacidades y el estado de fuerza de las policías estatales y municipales en todos los rincones del país, con recursos presupuestales, humanos y tecnológicos suficientes. Los militares deben regresar a los cuarteles, fiscalías que sirvan, garantizar plena autonomía de la Fiscalía General y de las fiscalías estatales en todo el país. ¿Saben para qué? Para que sean reales garantes en la procuración de justicia. Ello implica su modernización y avanzar en modelos de justicia cívica eficaces en beneficio del ciudadano. Seguridad y género. Erradicar todas las formas de violencia que vivimos las mujeres y combatir la revictimización que sufrimos en el proceso de acceso a la justicia. Enfrentar la violencia de género debe ser una acción estratégica en materia de seguridad porque es un paso indispensable para lograr una sociedad más justa. Regulación para la paz. Tomar en serio la discusión sobre la legalización del cannabis y la regulación de todas las drogas, inclusión y no discriminación. La marginación es el caldo de cultivo de las violencias. Si queremos recuperar la paz, debemos de empezar por tener una sociedad más justa e incluyente. Educar para la paz. Necesitamos comenzar a formarnos como una sociedad en la búsqueda de paz, igualdad, respeto y solidaridad. Tenemos que parar, comenzando por el gobierno federal y el presidente, de confrontar y polarizar. En Movimiento Ciudadano estamos convencidas y convencidos de que las y los mexicanos merecemos vivir en paz. De que sí hay una alternativa a partir de la reconciliación, del diálogo, de la verdad y de la justicia. Llegó el momento de hacer un nuevo trato por la paz. Iniciar juntas y juntos la evolución mexicana.